Hola, hola, muy buenas, os voy a enseñar un juego que a mi me encanta para aquellos amantes de la estrategia, seguro, pero muy seguro, que os va a gustar muchísimo, es en tiempo real, podéis cacer vuestros barcos, vuestros tanques, vuestros aviones, todo, todo lo que os gusta, como podéis ver, yo soy el jugador que me ha tocado Polonia, aquí podéis ver, esto es mi capital, todo este territorio rosa es mi terreno, como podéis ver, se ven diferentes símbolos que representan a los diferentes vehículos, aviones y barcos que hay en el juego, bueno, pues voy a hacer una guía básica de como hay que jugar este juego y después os dejaré un enlace de donde podéis empezar a jugar, bueno, pues la mecánica del juego es bastante sencilla, es un juego de estrategia, como ya os he dicho, a tiempo real, donde cada país hay un jugador, bien el jugador puede ser una persona como yo, como tú, o un bot que le dirige el ordenador, y bueno, se trata de ir consiguiendo cada vez mejores vehículos, ir conquistando territorios, ir conquistando el mar, ir conquistando el aire y al final conseguir 654 puntos o estrellas que te la dan por conquistar diferentes ciudades o diferentes terrenos y ganar, bueno, pues vamos a empezar con los recursos que tiene esto el alimento, ¿para qué sirve el alimento? pues el alimento sirve para crear unidades de infantería y para mantenerlas, las mercancías, las mercancías te las van a pedir para muchas cosas, para construir vehículos, para construir tanques, para construir barcos, aviones, para construir edificios, para mejoras, para todo. La mano de obra, la mano de obra te la van a pedir también para las unidades, también te la van a pedir para diferentes construcciones, lo mismo que el metal, el metal también nos van a pedir para hacer determinadas unidades, determinados edificios, lo mismo que el crudo, lo mismo que el materiales poco comunes, y lo mismo que el dinero, digamos que todos sirven para hacer unidades o para construir edificios. Como podéis ver, aquí veis si tenéis super hábit, es decir, si conseguís más productos de los que consumís vuestras tropas o si os ponen en rojo y un menos es que estéis perdiendo productos. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. ¿Para qué sirven estos botones de aquí? Lo primero es el periódico. El periódico es muy útil ya que nos dirá lo que están haciendo nuestros rivales, cómo construir edificios y diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, os informa de cuál es la economía más grande del mundo. Podéis ver el terreno que tenéis y que tienen los rivales. Bueno, vamos a continuar. Diplomacia. Aquí en Diplomacia podéis hacer alianzas, hablar con otros compañeros, por ejemplo, comenzar nueva suscripción. Vamos a elegir un jugador, ahora cuando nos salgan. Bueno, por desgracia, como no solo estamos nosotros, todos los demás son unos bots, no nos sale ningún otro jugador. Pero bueno, si habría más jugadores, le adherís nueva transcripción. Aquí podréis hablar con ellos, escribiros y hacer comercio de unidades y demás cosas. En formación podéis ver qué tipo de relación tenéis con los demás, si tenéis paz, si tenéis guerra. Por ejemplo, aquí todavía estoy en guerra con Dinamarca porque la conquistaste poco. También podéis ver las provincias que tienen, los puntos que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, aquí viene una pestaña muy importante que es, a ver, con la malita publicidad, que es lo peor de este juego, que siempre está saliendo publicidad. La investigación. Podéis hacer dos investigaciones al tiempo como podéis ver. Y como podéis ver, es muy sencillo. Podéis ir investigando la infantería, después la infantería de nivel 2. La infantería de nivel 2 te lleva a la infantería motorizada, lo mismo que para conseguir la infantería mecanizada tenéis que investigar esta, esta, para intentar la infantería mecánica. Vamos a continuar. Aquí el blindaje tan de lo mismo. Podéis ver la variedad que hay, vehículos blindados, tanques ligeros, tanques medios, tanques pesados, anticarros, unidades antitanque, artillería, artillería autopropulsada, unidades antiáreas, unidades antiáreas autopropulsadas también. En el ahí lo mismo podéis ver interceptores, bombarderos tácticos, bombarderos estratégicos, bombarderos navales. En naval tal de lo mismo, destructores submarinos, cruceros acorazados, portaaviones. Y en secreto hay más variedad, misiles, balísticos, también cazas con misiles, un cañón ferroviario, comandos que son muy buenos para aquellas zonas montañosas, ya que aquí también hay terrenos y las unidades son buenas, dando el terreno también. Aquí podéis ver energía nuclear para producir buques nucleares o bombas atómicas como ya tengo o bombarderos nucleares. Bueno, vamos a hablar un poco de las unidades ya que estamos aquí en investigación para que aprendáis un poquitín que cada unidad es diferente. Como podéis ver he pinchado en la enfantería y aquí en y os va a dar la información de cómo es esa unidad. Aquí podéis ver lo que os cuesta cada día los requisitos que necesitáis para producirla, los costes que os cuesta y lo que os cuesta un día mantenerla. Esto es su alimento y esto es mano doble. Aquí podéis ver los atributos, que digamos es el ataque y defensa que tiene. Bueno, por la infantería por ejemplo, tiene dos puntos atacando y tres puntos defendiendo a unidades de infantería, pero a blindados tiene un punto de ataque y un punto y medio de defensa. Por ejemplo, atacando aviones no hace daño, pero defendiéndose tiene un punto y medio. También esto significa que ataca edificios, es decir, puede destruir edificios de enemigos y así que no puedan fabricar ellos o que produzca menos recursos al dañar eso. No pelea contra barcos de superficie ni contra suma. Aquí podéis ver en la propiedad del terreno. Por ejemplo, esto significa terreno llano. Tiene 15 puntos de impacto y se mueve a 25 kilómetros. En bosque también, igual que en llano, pero por ejemplo en montaña, si os doy cuenta, tiene 15 puntos de impacto pero es más lento porque al tener un sistema montañoso se mueve más lento. En ciudad es igual que en llano o en bosque, es la mejor unidad para atacar ciudades, sin ninguna duda, pero por ejemplo podéis ver que en mar solo tiene 5 de salud. Cuando los transportáis de un sitio a otro por mar, es muy sencillo destruir estas unidades con un destructor o cualquier otro buque que cae. Vamos a haceros otro ejemplo para que entendáis las diferencias entre unas unidades y otras. Vamos a ir por ejemplo a los carros pesados. Pinchamos en información y como podéis ver aquí os veis lo que os cuesta mantener diariamente. Aquí por ejemplo podéis ver que donde el otro tenía 2 puntos de impacto atacando a unidades de infantería, este tiene 7 y 8,7 defendiéndote, donde este tenía un punto, este tiene 8,5 atacando a unidades blindadas y 10,6 defendiéndolas. Después como podéis ver aquí en este apartado luchando contra aviones es mejor la infantería que el carro pesado, pero el carro pesado supera destrucción de edificios. Bueno, pues vamos a continuar por el siguiente botón que son las coaliciones. Aquí también, igual que en diplomacia, podéis hacer coaliciones con vuestros aliados para estratégicamente intentar controlar el mapa y ganar. Bueno, vamos a continuar. Después el movimiento de las unidades es bastante sencillo. Esta es mi flota. Os aconsejo que hagáis una flota mixta con destructores, con cruceros y con acorazados porque cada uno tiene su punto fuerte. Este es muy bueno para defenderse de submarinos, este es muy bueno para defenderse de los cruceros, de los ataques aéreos y los acorazados es muy bueno para cargarse buques de superficie. Es muy sencillo mandar. ¿Qué queréis? Mover el barco, pincháis sobre él y arrastráis apretando el botón izquierdo donde queráis. Aquí podéis ver lo que tarda en llegar. Por ejemplo, las unidades terrestres también es muy sencillo. ¿Qué queréis avanzar? Pincháis y seguís. Este círculo que veis alrededor es lo que llega nuestra artillería. Aquí podéis ver la artillería que llevamos en este equipo que tiene alcance de 70 kilómetros. Es decir, puede golpear en este radio a cualquier enemigo que se acerque. También os aconsejo que las unidades terrestres también sean mixtas. Por ejemplo, como podéis ver, aquí llevo de todo un poco, mucha infantería porque es muy importante, pero también llevo antiaéreos para protegerles, llevo artillería para protegerles, anticarros para defenderles, carros pesados, carros medios y carros rigeros, también unidades blindadas. Porque al final hay que tener un poco de todo en cada unidad. Como podéis ver, aquí tengo otro gran ejército con 28 unidades y también por variedad, como podéis ver. Los aviones lo mismo. Como podéis ver aquí, el rango de los aviones es mucho más. Y veis dos círculos y os preguntáis por lo mismo. Porque esta unidad de 16 aeronaves está compuesta por dos tipos de aviones. Uno, los bombardeos tácticos que tienen un alcance de 563 kilómetros y otro por cazas para escoltarles de otros cazas, que tienen tan solo un radio de 313 kilómetros. Es decir, 313 kilómetros de los cazas y 569 de los bombarderos. Pero si movemos las unidades, como podéis ver, solo van a llegar hasta donde llegan la unidad que menos alcance tiene. También los podéis mandar patrullar en una zona determinada, aquí por ejemplo. Y si entra cualquier enemigo dentro de este círculo, van a atacarle. Bueno, pues continuemos con la explicación de cómo construir en este juego. Bueno, pinchemos por ejemplo en verde. Aquí podéis ver construcción. Construcción se encarga de construir edificios para conseguir cada vez más cosas. El complejo industrial. Por ejemplo, queréis construir la etapa. Le dais y ya se os carga. Cuando necesitéis hacer infantería o blindaje o otras cosas, vas a tener que pinchar sobre ello y vais a poder hacer en la misma ciudad otro. ¿Qué queréis? ¿Un carro ligero? Pues se da a producir. Y zasca. Aquí veis el tiempo que tarda en construirse y todo. Cuando pincháis aquí, por ejemplo, me decís, no puedo construir solo carros ligeros. Es porque si pincháis aquí, veis que todavía no tengo la infraestructura de nivel 2 construida. Pues qué debería haber hecho. En vez de construir esto, el complejo industrial de edificios y haber hecho la infraestructura de nivel 2 y ya podría haberle construido. Por ejemplo, y aquí en Varsovia, que es la capital que tengo, ya tengo construidos. O sea que si queremos, pinchamos en producción y como podéis ver, ya tenemos todo, 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 o casi todos los tipos para poder construir, por ejemplo, zasca. Un carro pesado y, por ejemplo, construimos edificios y ya nada más que nos queda poca cosa, pues unas fortificaciones para que nuestras señales tengan más defensas y nos atacan. Otro truqueo que os voy a decir que a mí me arruinó mis primeras partidas es que, por ejemplo, si tenemos activados los puertos, nos van a chupar, como podéis ver, nos van a chupar mantimiento diario de petróleo y eso vais a perder. Lo mismo también los cuarteles. O sea que lo mejor es hacer es, en cuanto podáis, le dais aquí y aquí tenéis la opción de desactivarlo, tanto los puertos como los cuarteles y vais a ganar en mantenimiento. Alguna cosilla más. Ah, bueno. Aquí, como podéis ver, está, si tenéis aliados para hablar con ellos, el chat de la partida, el chat de ayuda, el chat global y de alto bando, que es cuando ya apagáis, tenéis otras ventajas. Bueno, la guerra está muy sencilla. Con que cojáis y apagáis en otro, pinchéis y arrastréis aquí y os va a saltar esto y en cuanto pasen las unidades por la frontera va a empezar a tallar la guerra. Bueno, espero que os haya gustado esta guía básica, que si os gusta que me deis un like, que os suscribáis y que me comentéis cualquier otra duda y muchas gracias a todos por escucharme y por vuestro tiempo. Adiós y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.